Hola a todos, bienvenidos en Orly Play Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Last of Us Seguimos aquí avanzando Con mitad sigilo, mitad tiros Igual, tres cuartos de tiros Un cuarto de sigilo Y... Interesante, estamos yendo hacia el Puente amarillo, que en teoría está cerca Pero me da a mí que aquí va a haber Otra vez bastantes hostias No sé por qué Despejado, Eli, baja Despejado, dice Yo no estaría muy tranquilo No sé por ahí, parece que hay Puede ser que haya cositas por aquí interesantes Como por ejemplo Nada Por ahí sí, por ahí sí Mira, más pastillas Ojo que pastillas estamos pillando ya Pastillas estamos pillando 65 Diez más, eh, para hacer Lo de la laga salvadora No, está muy alto A ver qué podemos encontrar Pues un tablón Últimamente aquí los tablones lo solucionan todo Loot Más loot Bien En serio no puedo pasar por ahí Me voy a hacer dar la vuelta Vamos, de loot Pues botiquín Botiquín Va a ser que sí Teníamos las bombas de humo que no hemos usado Va, si sale de nada un grupo Tira una bomba de humo Veremos qué hace Por ahí nada Se podrá subir No, no Ahora vamos con Dios Voy a estafarear todo Porque ahora las pastillas sí que Empiezan a ser interesantes No se puede subir Una ratilla Loot Esto no se abre ¿Qué hay aquí? He hecho de menos el café Ponte uno Venga, hombre No seas tonto Será por agua Si hay agua ahí Igual se le encafea ahí con condimento Pero Vale Pues toca subir arriba ¿Por dónde? Mira, la escalera Eso es para pillarla, ¿no? No es para subir por aquí Vale Y la colocamos tal cual ahí recta Puede ser, ¿no? Venga Aparcado No hay zombi Y No creo que tal vez en salir Me da mal rollo Porque estaba yo ahora muy tranquilito Con cuidado Que estoy ya de los chasqueadores estos Un poco hasta el El Buyuyu Pero ahí no puedo saltar, ¿no? Ah No hay loot Eso no es loot No, 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 no Vale Pues Ojo que aquí tiene Mierda Al suelo, al suelo Dos Tres Tres, 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 tres Yo también llevo tiempo sin ver un chasqueador Y me preocupa Tiene que haber, tiene que haber aquí Flipa No se ha visto este No se ni como Yo sigo dándole, ya sabéis Hay que darle, hay que darle No Esto, esto quería yo ¿Por ahí se podrá ir? Sí Pero está todo cerrado ¿Para qué estoy viniendo aquí? A no ser para que hay unas pastillas Todo Ricas No Vale Pues hemos venido para nada En serio Voy a haber puesto ahí unas pastillas o algo Ya que venimos Hostia, verán el cuerpo Si viene alguien Buf Ahí me da un poco de mal rollo Hay uno ahí O sea, yo me estoy en la habitación, ¿no? Uno Sí, ahí viene No, no, no viene Me tira, eh Me tira ahí Me llama, eh Entrar y pillarlo La vamos a liar La vamos a liar Porque se va a girar Corre Corre, corre Sale o no sale Ah, va a dar espaldas otra vez Dios, Dios, Dios ¿Para dónde va a ir? Fijo que ahora va a salir otra vez Y me va a pillar En serio Me está mareando este hombre Vamos Vamos Venga, lleno por ahí La satisfacción de la muerte En videojuegos, eh Ya me entendéis Venga, va ¿Dónde más había gente? Y ahora no teníamos que ir también Sería buena pregunta, ¿no? Por ahí SJTP Para allá Pues para allá vamos Venga, eh Podemos subir Que seguramente es lo que hay que hacer Pero yo confío Confío que en algún momento Vaya por aquí Hay unas pastillas Vaya algo Que de momento va a ser que no Yo no sé subir en sigilo Subir Entiendo que sí, ¿no? Puede haber gente en todos los lados Mira Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos Muy bien Va Que esto poco a poco Se nos va a lo regular Tirando un poco Mejor, va Y yo confío Pero tampoco hay pastillas Ni hay loot No hay nada No, no, no corras Por ahí ¿Dónde? Se van para allá A ver ¿Qué hacemos? Sí, también lo oigo ¿Cómo que también lo oigo? Lo que ¿Qué ha escuchado? El otro Ah, no Es un pincho Un palo Un palo Un pincho, digo Un palo pincho Cuando dice que también lo escucho ¿Te refería A la música de tensión Del ambiente? Esa entraba aquí, ¿no? ¿Dónde va? Ah Me ha visto, ¿no? Si no me ha visto Es un poco monger Yo creo que esto No ha hecho ruido Y por qué no Voy con la escopeta Que esto Revienta mucho mejor A ver Puede ser un compañero Que se le haya disparado Sin querer No Con lo bien que íbamos Pensaba que lo iba a pillar Por la espalda Dios Por culo Oh, sí, que hay más Perdona No quería volarte la cabeza Ha sido sin querer A ver Si no vienen los de abajo Yo creo que Estamos bien Eso es curación normal, ¿no? ¡Hostia! Nos ha muerto, ¿en serio? Va, va A buscar Le damos a 100 tirillos De estos normales A ver los que fallo No sale Eli Tira para adelante Tengo un plan Hostia, ¿cómo corre el cabrón? Vamos Bueno Pues acaba la distracción No han dejado nada más ¿No estos? Con parte de Vísteras por el suelo Habrá más Vale, ¿estos se que están esperando? ¿Están esperando o...? Hay dos Hay dos Corre, Eli Corre Por tu vida Vale, pensé que estaba muy muerto ahí, ¿eh? Eh, ¿dónde hay que ir? ¿SSTP? ¿SJTP para allá? Pues para allá vamos ¿Esto qué es? Bueno ¿Nadie, nadie? Vale, escóndate que no se están para otro lado Nada, nada ¿Esto ha tirado para arriba ya sola? ¿Por qué sí? Eh, parece que hay una escalera dentro de este ascensor Vale Pues nos vamos Espera, espera, espera Vale, el otro No me ha pasado Hay unos que no sé cómo, ¿eh? Pero bien, bien, bien Vamos ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Han subido los dos? Que es gratuito, ¿no? Cojones Pero, pero, pero Si los había esquivado ¿Qué me estás contando? ¿Qué cabritos tú? Pero ¿Por qué ha hecho ruido esto o algo? ¡Qué mal! Digo, ah, los hemos esquivado Lo dicho Yo intento no matarlos Son ellos Que vienen a buscarme Son ellos, son ellos Definitivamente ¡Cabones! ¡Hacia arriba! Vale Nos vamos a estampar Bien hecho Parece un modo de pasar Parece un modo de pasar, dice Hostia, qué vértigo, tú Solo por el ángulo de cámara, ya Eh, ¿hay que saltar o algo? Si, ¿no? Espérate, tú que me caigo por el hueco, eh Ya verás Ya verás Vale, ¿y cómo salto? Eli Tengo un plan Esto Aquí no Aquí no Que se va para abajo esto Entiendo que la tengo que subir Sí Eli, sube Y ya sabes Hostia, tú que se cae ¿Se va a caer para abajo esto? Tiene toda la pinta Hostia Mierda ¿Cómo era esto para nadar? Estoy bien ¿Tú estás bien? ¿Cómo que no? Vale Pues toca Poner la linterna Que no se ve Si está bien ella Tú quédate, claro Exit Allá Loot Ahí sí que hay loot Vale Eh ¿Y ahora a dónde? Tiene que salir un chasqueador En breves O sea Un chasqueador, un corredor Un algo, eh Una bicha Está esto de más en tranquilo Eh, ¿no puedo fabricar nada? ¿Cómo que no? ¿No abre el menú de fabricación? No sé por qué ¿Qué cojones? Eso era el ascensor que se caía, ¿no? Aún no lo he intentado por ahí Qué susto Cojo Tengo que bucear, ¿en serio? No O sea Esto era bucear Y salía a la superficie Vale ¿Pero dónde quieren que vaya? Espera Solo voy a inspeccionar un segundo ¿Por ahí tengo que ir? Sube, sube, sube No, quiero morir aquí ahora Ahogado, eh Tontamente Eh, ¿dónde quieren que...? ¡Oh, hostia! Mal rollo Estoy yendo un poco como lento, ¿no? Eh, sube, sube, sube No, coño Me está dando mal rollo esto Tiene que haber bichos Si me han puesto esos ahí Es que aquí hay bicharada Podría seguir por debajo, ¿no? Me ha parecido Pero Es que aquí hay mucha habitación Sí, claro Quizá O quizá no Vamos Lleno de Dagas Pero sigue sin salirme En serio, se ha roto el mando No me sale el menú de fabricación Me sale todo menos el menú de fabricación ¿Por qué? La mochila la tengo Igual porque mojado no quiere ¿Qué está pasando? Pues Tower Igual Por ahí me da a mí que no Por debajo, ¿no? Tiene pinta No me gusta esto No me gusta Me da mucho agubio el agua En general Vamos allá Hostia, que no es por ahí Mierda, mierda Vale, vale Sube, sube, sube Vale Bueno, ni tan mal Y encima hay loot Me gusta Me gusta este juego ¿Hay loot o no hay loot? ¡Eh! No hay loot Me han engañado Que no nos engañen Que nos digan la verdad A mí ahora sí que sale Hostia, putada Porque estamos llenos Y no puedo hacer Más que esto No, no puedo hacer Porque no tengo azúcar Vale Pues nada Nada, nada, nada Pero sigamos tú Le ha hecho faltar a Eli Al final Se le toma cariño Hostia La hora de las esporas Muy bien No, no quiero Chasqueadores No puedo con ellos No puedo Yo voy a ir ya preparado De un escopetazo Muere un chasqueador Ah, no, se la tengo puesta Vale ¿De qué huyen? Mira que es una gilipollez Porque De los enemigos Como que pasaba ahí tan tranquilo Pero los putos zombies estos Me ponen de los nervios Si me ponen ya la música Esa de tensión Pues mal Joder Está todo a top igualmente Vale Ludic Recuerda que tienes cosas Para echarles Bombas Monotops Bombas de humo Eso revienta también Si le dispara ¿No? Pensáis que le disparar Casi me equivoco Y le disparo ¿Sí? Vale ¿Dónde están? En serio Que salgan ya Que me den el susto Que me maten Y empezamos de nuevo No me importa No voy a investigar No me gusta Este ambiente Quiero irme Quiero irme Si me queréis Irse No quiero salir En serio No quiero No quiero Quiero estar con él Joder Esto es enorme Ah, soy yo ¿No? Eran mis pasos Me estoy asustando De mis propios pasos La hostia Por ahí no voy Por ahí no voy ¿Podéis contar? No, contéis conmigo Mira, 10 pastillas Eh, ¿cómo era esto? Eh, maestro de la vaga ¿No era? Cuando te agarre un chasqueador Vale Sí, 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 sí En cuanto me agarre un chasqueador Me voy Que va a ser Que va a ser ya Nada, nada, nada Joder, en serio No quiero No quiero No quiero No quiero pasar por ahí Por ahí tampoco A todo lo que venga La cuestión es que Tampoco se ve nada Eso es para huir Vale Me parece bien No Requiere ya de tarjeta En serio tengo que ir a buscar Vale Pero ya pasa uno, ¿no? Ay Dios mío ¿Por qué han salido ahora de la nada? Todo gratis Joder, en serio Digo el momento de morir No, pero dale con el bate Dale con algo Dale con algo Por Dios Pero ¿por qué no le pega? Cojones Estos son los que me ven No, los que no me ven Yo ya no sé Entiendo que son los que me ven, ¿no? En serio ¿Qué le estoy dando? Cojones Tranquilo que estaba yo Estaba muy tranquilo De verdad Ya está puesto el bate No, no tengo bate Dios, no tengo tochos No tengo nada De salud Aguanto, ¿no? Todavía Pero, en serio ¿De dónde vienen corriendo Todo el rato? Con la escopeta le pego O sea, hostia Me da igual En serio Joder Pues ya llevo media vida Menos No puedo No puedo con ellos En serio Me superan No sé ¿Tengo que seguir los cables? ¿Se supone? Tiene toda la pinta, ¿no? Joder Joder Joder, hermano ¿Qué? ¿Para abajo? ¿Por qué? ¿Vienen más? Me voy, me voy, me voy Fudo Pero los cables Se han perdido, ¿eh? Un momento, un momento ¿Dónde van los cables? Ah, mira, por ahí Ah, vale Está aquí ¿Esto es algo? ¿Qué le faltará a esto? Hostia ¿A dónde le doy? Ah, al triángulo Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, 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 no No, 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 no Sí, me voy a poner nervioso Hostia Hostia No, 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 no Estos son calasetas Estos Muy buena opción Pegar de tortazos así ¿Y si me voy corriendo? Hostia Hostia, hostia La daga, la daga, la daga Eh, lo que sea Nooo, porque me va a comer Vete, corre Nooo No, lo tengo detrás Lo tengo detrás, ¿no? Ah, que no tengo llave de tarjeta ¡Mierda! No tengo la llave Cierto Eh Explícate el cuento El botiquín ¡Mierda! O sea, le daba la luz Ahora falta la tarjeta GG Eh Hostia Estos antes han muerto Con unos cuantos de estos, ¿no? Por si no va a parar de seguirme ¿Dónde está? No lo veo ¡Hostia! Que lo he fallado No, 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 no No lo he fallado Lo he fallado Lo he fallado Bueno, no muere No muere Eh, ¿quién no está muerto? No, no, no No me come Me come No me saques los ojos No He fallado en la escopeta Me imagino, ¿no? Vale Eh Pues Yo creo que la tarjeta Más o menos Está localizada Y esto sería ¿Sabes qué te digo? A correr Ponte esto ¿Dónde era? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Pilla la tarjeta No sé si irme Por aquí Hostia Vale Eso tampoco Dale Había balas Pero Es que me da igual Es que me da igual Eh, que tengo una tarjeta Por Dios, dale Dale, dale, dale Entra, entra, entra Entra Por Dios Y sube No sé si me siguen Pero Ah, no, no ha cerrado Cerrado, cerrado Hostia Madre de Dios Tú Madre de Dios Vale Eh, superado No podemos fabricar nada Está todo a topo Traer No hemos gastado nada al final Eh Ha valido más la pena correr Que no Liarse ahí a palos Comamos de salud A todo esto Eh Bien, también Medianamente bien Que no haya más, por favor Porque estoy ya cansado De De zombies Así te lo digo Espérate tú Porque seguro que hay Seguro que alguno me llevo Lo que hay eslo Me interesa Munición Flechas Que a este paso Se van a quedar ahí las pobres Tocho Tocho Ya se ve bien, ¿no? Sin Linterna A ver La buena de Eli ¿Dónde estará? Eh, mira más pastillas Aunque las hemos gastado Todas hace poco, ¿eh? De hecho Ahora tenemos Hemos jugado piezas ¿Sí? 55 Y podemos mejorar Pues de la escopeta Casi que poco El retroceso Y poco más, ¿no? El retroceso Y otro más De retroceso Vale Escopeta full, ¿eh? Madre mía Máquina de matar La escopeta Aquí no se han dejado nada A ver el cajón Una Ah, no Una pieza, ¿no? Un montón de piezas Vale Pues ¿Se abre esto? Bien, 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 bien Me gusta Como siempre Igual Tendría que haber Mirado primero esto Antes de irme A hacer nada ¿Qué tenemos ahora? Bueno, lo dicho Es que está todo a tope Es que yo no sé ya qué Qué fabricarme Bueno, prosigamos Pero sigamos A ver, sigamos con Eli Y le contamos ahí la experiencia Eli y la que hemos liado Hostia Hostia No me fastidies En serio Más Eh, me va a pegar entre ellos Remata Lo tengo Bien hecho Mordido Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersados y asegurados De que no nos hemos dejado Ningún cabrón ¿Has oído eso? Sí, también lo he oído Pues tira para allá Bien, bien, bien Bien, bien Menos mal que se han encargado De chasqueadores ¿Dónde ha ido el otro? Solo era uno más ¿No? Que podemos Mierda Digo Podemos darle O podemos Muy bien Perfecto No, no, no Que me ve Que me ve Que me ve Que me ve ¿Por dónde va a ir? ¿Por qué lado? Pues para allá Aunque este va a ver El cuerpo ahora Más fácil que el otro ¿No? Me estoy liando, eh Con lo bien que había avanzado Me estoy yendo para atrás Tú Como los cangrejos A ver Ya lo he perdido Joder ¿Dónde ha ido el otro? A ver ¿Hay uno ahí? He perdido uno Tengo que hacer Que esto llegue más lejos, eh Porque ahora ya Vale Voy a enganchar Esta Quedan dos, ¿no? ¿Y si yo tiro eso para allá? Y me voy Pues yo por el otro lado ¿En serio? ¿Han sudado de la botella? Han sudado mucho, ¿no? No sé Pues me voy por aquí ¿Dónde están? ¿Uno está ahí o no está ahí? Puedo saltar, ¿no? Puedo saltar, ¿no? Ojo a este, ojo a este ¿Dónde está la salida? Todo esto Yo me he venido para aquí muy alegre Pero no estoy viendo la salida por ningún lado Mierda, mierda El otro Mierda, mierda, la he liado Ahora no tengo nada para tirar ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está el negrito? Aquí, aquí No Iría a pillarlo por la espalda A ver, ¿dónde ha subido este ahora? Me estoy perdiendo, ¿eh? No sé dónde está la salida Mierda Buenísima, ¿eh? ¡Uy! Disfarro de advertencia ¡Hola! Me ha tumbado ¿Y si le pego dos tiros? Ya me he cansado De sigilo y de hostias Venga Pilla El bate lo llevo, ¿no? ¿Dónde está el bate? Nunca sé cómo sacar el bate Si es que lo llevo ¿Puedo ir a fabricar o no? No me acuerdo Por cuerpo ninguna, ¿no? Es que no llevo No llevo, no llevo Vale Ahora sí Entonces lo puedo Puedo meter pinchos Bien Curación Pues no sé En algún momento Tocará curarse Y a todo esto Yo maté a toda esa gente ¿Para qué? Yo estaba buscando una salida Pero no encontré ninguna Ah, viene una escalera aquí Vale, vale A ver, los tenía que matar entonces Si no, no podía hacer esto For free ¿Dónde subo? Por ahí, ¿no? Esto no llega tan arriba, ¿no? Aquí no puedo ponerlo Por ahí, ¿sí? Ah, que no puedo pasar, ¿no? ¿Dónde coloco esto? Ah, ahí, coño Joder Antes lo veo Eh, vale Pues... Pues para allá ¿Qué hace? No, a ver A ver, bueno, hombre Si quieres subir Tendrás que ponerla En vertical, ¿eh? Ahí Dale Dale Venga Pues para arriba Dale No No, ponla Ponla Coloca aquí Para arriba, ¿no? Con esa se sube Venga No se contraría más episodio Porque al final ¡Coño! ¿En serio? ¿Había agua aquí? ¿En serio? Eli, eh... Eli, por favor Si tienes que aparecer en algún momento Sería buen momento ahora Eli, estoy dando al cuadrado Es al cuadrado, ¿no? ¿Y ahora qué le doy? Pístola Eh, cuadrado, 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 cuadrado Cuadrado, cuadrado, cuadrado Eli, por Dios Le soy un cuadrado No me jodas ¡Vamos! Uh, su primera muerte Bueno, no No, ha matado a zombies Aquí en acá Acá lo hago un cuchillo Pero bien ¿Ya serías muerto? Si eso hubiese apartado Me alegro de que una cría No me haya volado La tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un... Eh, Eli Sé que no ha sido fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece? Igual sí, ¿no? Es muy duro, Joel Se están portando como Un buen padre Pero un poco duro Con él Joder, tú Qué susto Vale, pues Yo creo que lo subiremos Y lo dejaremos No, pero otra vez En serio A la X Para subir Venga Creo que subiremos Y si nos dan un respiro Nos quedaremos por aquí Con la calma No, sin antes Pegar un buen Vistazo En la tril No hay nada Buah, ahí donde Abajo donde los zombies Me deja un montón de cajones Para abrir Pero pasando Al final al correr Y listo Tocho No, por aquí Nada por aquí Podría pasar aquí Así ¿Sí? Espera ahí, ¿vale? Sí, sí, sí Claro, Joel No me voy a morir Esto me gusta Ahora nos entendemos Ahora sí Pero lo dicho No sé en qué Lo voy a gastar ¿Por qué? Vamos hasta arriba De luz ya Tijeras Vale, que ya tenemos ¿Qué me hago? Si es que Lo he dicho, eh Hasta que no encuentro azúcar No puedo hacerme una bomba Y el resto En algún momento Intentaré tirar algo Va Tira una bomba Tirar algo Por ahí Crecimiento Pucha para ver ¿Qué es esto? Savage Starlight Eso es lo que leía A ver Tira Crecimiento Vale Muy bien Un cómic Ahora se lo doy a A Elie La pobre que está ahí Resignada, eh La pobre la veo ya En plan No hay nada que hacer con Joel Es un cabeza cuadra Nunca me va a decir Que lo he hecho bien Ni que le he salvado la vida La entiendo, eh La entiendo, la entiendo Venga Pues Yo creo que sí Llega buen momento De guardar Aquí Aquí Buen momento Porque seguramente Habrá gente por ahí Y bichos Pero Madre mía Que no para Aquí de haber luz y cosas O no No hay nada En serio Pues mira Aquí me quedo en el lavabo A cobijo Tú de Elie no entra, ¿no? Es respetuoso Hasta para esto Elie Ah, igual Ha sido el de las chicas La he perdido No sé dónde se ha metido Bueno, da igual Espero que salga Ah, está ahí Hostia, puta No la había visto Venga La pobre está esperándome Lo he dicho Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado También este episodio Ahí ha habido La parte de los zombies Ha sido un poco más Más dura Más cruenta Pero superá también Al final corriendo Yo me he intentado Pegar a palos al principio Pero al final La opción era correr Ya te lo dice de vez en cuando No te olvides que puedes salir corriendo Cuando haya mucha gente Y nada más Seguiremos en el siguiente episodio A ver si salimos ya Llegamos al puente Tenéis pinta que sí Que está cerca Y si os ha gustado Como siempre podéis Dar un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De The Last of Us Y nos vemos En el siguiente episodio Saludos a todos